Nos ponemos un poquito más serios Defendamos Defendamos los derechos humanos No a la pena de muerte Stop that penalty No a la pena de muerte En ningún lugar del mundo No volvamos a la edad media No a la pena de muerte Dedicalos A los miles de reos Que esperan su hora ¡Mr. Bush! ¡No lo perdemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!